¡Hola, vecina! ¡Pasen, pasen! ¡Ay, qué desgracia! Buena, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar? ¿Muerto? No, mujer, yo me refiero, ¿cómo está usted? Pues, ¿cómo voy a estar, hijo? ¿Cómo voy a estar? ¡Ay, te acompaño en el sentimiento, vecino! Gracias, gracias, así que ya. ¿Y cómo murió? Pues mira, estaba cambiando una bombilla, un fogonazo y... ¡Ah, mira! Vio la luz antes de tiempo. ¡Murió de la descarga eléctrica! Por eso está tan negro el pobre, claro. ¡Ay, Dios mío, que parece un conguito! ¡Era un hombre bueno! ¡Sí, era bueno, sí! ¡Hasta el último momento fue bueno! ¡Era donante! ¡Y yo no lo sabía! ¿Qué donó? Sus órganos, sí que ya. El riñón, el corazón... ¡Oh, la casquería, mayormente! No sabemos lo importante que es ser donante de órganos. Un amigo amigo, que también era donante, tuvo un accidente de tráfico y... ¡Ah! Y enseguida, el corazón se fue a Zaragoza, el páncreas a Tenerife, los riñones a San Sebastián. ¡Uy! ¡O sí que le dio fuerte el coche! ¡Que no, pancha! ¡Que él era también donante de órganos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te acompaño en el sentimiento, vecina! ¡Ya me lo dijo antes! ¡Perdóname! ¡Perdóname, eh! ¡Perdóname! ¡Oye, Serrán! ¿Qué? ¿Se pueden donar los órganos ahumados? ¡Pancha, por favor! ¡Es que este hombre está más negro que el sobaco de Urillo! ¡Pancha, cállate! ¡Eh, cállate! ¡Ay! ¡Ay, hola! ¡Has venido! ¡Has venido! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es una amiga mía! ¡Pero siéntate, mujer! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siento lo, 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 lo de tu, 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 tu marido! ¿Qué, qué, qué, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué quieres que te diga, mujer? ¡Ay! ¿Y cómo fue? Se electrocutó cambiando una bombilla. ¡Uy! ¡Por eso está tan negro! ¿Qué te calles? ¡Qué impresión, observando! A ti también se te murió tu marido, ¿no? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Pasé fatal! ¡Estuve yendo a un psicólogo y todo pa, 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 pa hablar! ¡Uy! ¡Pobre hombre! ¿Mi, mi marido? ¡No, el psicólogo! ¡Tendría que hacer horas extras contigo, porque pa' escucharte! ¡A la buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pésame pa' todo! ¡Ay! ¡Ay, señor Morales! ¡Le agradezco mucho que haya venido! ¡Como ves, son unos momentos muy difíciles, hijo! ¡Ya! ¡La verdad que uno lo ve ahí y da sentimiento, coño! ¡Yo era amigo del chafalmeja este! ¡Y míralo ahí! ¡Tumbado! ¡Ya! ¡Me acuerdo cuando fui a la boda! ¡Je, je, je, je! ¡Se casó parecido a un marinerito! ¡Y míralo ahí! ¡Tumbado que ni se levanta a soplar las vuelas que le han puesto! ¡Ya! ¡Penita de hombre, coño! ¡Por cierto! ¡Le está dando poca luz en la cara, no? ¡Porque la tiene como en sombra! ¡No, no, señor Morales! ¡Lo que pasa es que este hombre se electrojuto cambiando una bombilla! ¡Y por eso está tan negro! ¡No, amigo! ¡Lo que siento, señor Morales, no poder ofrecerle nada! ¡Porque ha sido de repente! ¡Tranquila, doña! ¡Yo vengo aquí a darle consuelo! ¡Yo soy un gran consolador! ¡Y además allá yo vengo servido! ¡No se preocupe! ¡Je, je, je! ¡Ay, el ron! ¡Si gusta! ¡No, gracias! ¡Je! ¡Je! ¡Ya! Dice que el ron mejora con los años y es verdad, porque yo a más viejos me hago más bueno tal ron, carajo! ¡Je, je, je, je! ¡Pero oiga, hombre! ¿Cómo se pone usted a beber con un momento así con el muerto ahí, caramba? ¡Pues que hubiese bebido y no estaría así! ¡Esto es bueno para todos, hombre! ¡Mire! Yo, por ejemplo, me corto y para que no se me infeste la herida hago... ¡Me echo el aliento y listo! ¡Como nuevo! ¡Esto es bueno para todos! ¡Échese un trago, hombre! ¡No, no, no! ¡El médico me quitó el alcohol! ¡Y a mí también, pero me compré otra botella! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Señor Morales, el médico le quitó el alcohol y el tabaco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Solo le quitó las cosas que todavía puede hacer! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Parece que me gustó la morenita! ¡Oh, Morena! ¡Oh! ¡Hay la morenita pintada que viene el macho y le come la carnada! ¡Oh! ¡Pasó, Morena! ¿Y un traguito? ¡No! ¡Grac, crac, 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 crac! ¡Ya, coño! ¡Se atascó la metralleta! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Grac, crac, 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 crac! ¡Que sí, mujer, para que te destupas! ¡No! ¡Grac, crac, 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 crac! ¡Gracias! ¡Ya, coño! ¿Usted tiene niños pequeños? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cómo los llama? ¡Bebe! ¡Pues bebe! ¡Es lo que yo te estoy diciendo! ¡Bebe, hombre! ¡Ya verás que venga! ¡Eso es lo que pasa que usted está oxidada! ¡Usted beba ahí esto! ¡El ron es bueno para todo! ¡Mano de santo! ¡Mano de santo! ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Uy! Pues al principio mal porque rascaba un poco la garganta pero ya luego como que se me bajó el estómago ¡Mire tú! ¡Al final como que me sentó la madre! ¡Eh! ¡Pues así! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tú! 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 ¡Milagro Cervantes! ¡Pues sí! ¡Pero qué ron es ese! ¡Esto es! ¡El ron por ron pompero! ¡El ron que patrocinó todo lo del niño Jesús en el portal de Belén por roco pompón! ¡Bueno! ¡Uff! ¡El cielo está enladrillado! ¿Quién lo desenladrillará? ¡El desenladrillador que lo desenladrille! ¡Buen desenladrillador será! ¡Y buen constructor también! ¡El ron es bueno para todos! ¡Es que no me lo puedo de creer! ¡Y déjeme decirle que el ron la pone a usted más guapa! ¡Pero si yo no bebío! ¡Pero yo sí! ¡Por eso se lo digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Beba, hombre! ¡Beba! ¡Ya verá que me le termino pareciendo al Brampi! ¡Bueno! ¡Traiga para acá! ¡Pero solo uno, eh! ¡Un buche! ¡Un buche! ¡Para adentro! ¡Déjeme a mí también! ¡Que yo quiero un buche! ¡Eh, eh! ¡Pancha! ¿Dónde vas tú? ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Si yo sé esto traigo dos petacas más, carajo! ¡Al pruebo! ¡A observando! ¡A ver si el soldadito se te pone firme! ¡Pancha! ¡Por favor, eh! ¡Por favor! ¡El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado! ¡Ahora sí que parece usted un ministro hablando! ¿Por lo bien que pronuncio? ¡Por las machangadas que dicen! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¿Cómo pueden estar ustedes viviendo en un momento como este con el muerto? ¡Ay, caramba! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ay, mi marido! ¡Mi marido! ¡Ay, mi marido! ¡Señor Morales! ¡Mi marido se fue! ¡Que no, mujer! ¡Que siga ahí! ¡Que no, que se fue de esta vida! ¡Me dejó sola! ¡Oh! ¿Y qué quería? ¿Que se la llevase con él o qué? ¡Venga, hombre! ¡Ya! Disculpe, señora sé que no es el mejor momento, pero... hay una deuda ¿Eh? ¿Me refiero a la factura? ¡Veo a usted, hombre! Mire, yo, por ejemplo, meto un trago y duermo como un niño chico con todas las cosas al aire ¿Usted me entiende? ¿Y usted cómo duerme? ¡Él también duerme como un niño chico! ¿Como un niño chico? ¡Sí! ¿Porque se despierta cada tres horas? ¡Ay, vecina! ¡No se ponga así, vecina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sebastián! ¿Por qué te fuiste, Sebastián? ¡Sebastián! ¿Por qué te fuiste, Sebastián? ¿Por qué te fuiste? ¡Tranquila, vecina! ¡Tranquila! ¡Ay, perdón! ¡Este! ¡Él la quería mucho! ¡Sí, ya me imagino! Señora, si no le importa, ¿me puede abonar la factura? Eh... ¿Usted está seguro que está muerto? ¿Ha decidido hasta catatónico y vamos a tirar dinero ahora? ¡No se preocupe, señora! ¡Si resucita, le devolvemos el dinero! ¡Ay! Déjenme un poquito de ese ron. Pero, Pancha, ¿dónde vas tú, muchacha? Y ahora me muerde el cuello y me chupa la sangre. Señora, que no ha sido para tanto. ¿Que no? ¿Que tengo la cuenta del banco número 1 morado tirando a fucsia? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Mira la vieja chupando ron, eh! ¡Pero! ¡Pancha! ¡Repire, doña! ¡Ay, ay, ay! ¡Que están a punto de venir para buscarlo y llevarlo a enterrar! ¡Pobre! ¡Pues, Sina! ¡Ven acá! ¡Pues, Sina! ¡Te voy a decir tres cosas! ¡Pancha, por favor! ¡Ya, coño! ¡Ya, coño! ¡Ya, coño! ¡Voy a decir tres cosas! ¡Diga, diga! ¡Esta mañana se me paró el reloj de la cocina! ¡Y Servando, dice! ¡Sí! ¡Servando! ¡Es aquello que está ahí! ¡Que el soldadito no le sale de la garita! ¡Pancha, no empiece! ¡No empiece! ¡Sí! ¡Pues, Servando, dice que es que se le acabaron las pilas! ¡Ay! ¡Nos somos nadie! ¡Toda la vida andando y un día se ha atacado las pilas! ¡Pancha, pancha, pancha! ¡Deje la bebida que creo que le está sentando mal! ¡Es que no lo entiendo, eh! ¡Porque ella nunca ha probado el ron! ¡Porque no! ¡Las últimas navidades! ¡Las últimas navidades! ¿Cómo se llama el dulce ese que se come por navidad? ¡El polvorón! ¡Ese! ¡El polvo no lo probé! ¡Ahora el ron sí! ¡Y la huevo con la vieja! ¡Pancha, mira! ¡Me la voy a llevar de aquí! ¡Paz, mi favor, Pancha! ¡Ustedes disculpen, eh! ¡Pancha, por favor! ¡Pero venga! ¡Esperate un momento! ¡Pero, Pancha! ¡Ves! ¡Te voy a decir tres cosas! ¡Pues dígala ya! ¡Pancha! ¡Esta mañana se me paró el reloj de la cosita! ¡La cogió perra la vieja, eh! ¡Pero, Pancha! ¡Que, que, 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 que! ¡Que sí, 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 situación esta, eh! ¡Oye, que se te ha pasado el efecto! ¡Toma un trago, chiquita! ¡P-P-P-Pancha! ¡P-P-Pancha! ¡Vamos ya, Pancha! ¡Pero, Pancha! ¡Espérate, Pancha! ¡Me vamos a cantar una canción al muestro! ¡¿Qué?! ¡Ya, coño! ¡Duerme, duerme de tu grito! ¡Que tu mamá salga un buen grito! ¡Por Dios! ¡Pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Pancha! ¡Y ahora vamos a soplar las velas! ¡Pancha! ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P! ¡Mi madre! ¡Si yo se las fiesto! ¡Esta vengo antes! Ay, 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 ay! ¡Que queda poquitos! ¡Que que se lo lleven! ¡Ay! ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P! ¡P-P-P-P! ¡Te voy a decir tres cosas! ¡Y ahora van con las tres cosas! ¡Haga usted algo! Y, ¿qué quiere usted quede así y ella se gobierna sola?! ¡Vaya! ¡Que a este, que no hemos puesto! Esta mujer tiene dificultades para hablar. Sí, pero lo de ella se le pasa mañana, metralleta. Bueno, ya está, ya está. Se terminó. Hombre, por favor, un poco de respeto que tengo a mi marido de cuerpo presente, por favor. Que dentro de un momento va a venir el cura. ¿Qué va a pensar pancha si la encuentra en ese estado? Muy buenas noches. Ya, coño. No, el cura borracho. Perdón, perdón que llegue tarde, pero es que vengo de un bautizo y los padrinos me invitaron a unos tentempié y ustedes ya me entienden. ¡Amigo! ¿A dónde vas tú? Ven aquí. Mira que yo no estaba seguro de acertar con el piso, porque con esto del estreñimiento he perdido el sentido de la orientación. Don Antonio, aquí está mi marido. Hombre encantado, caballero. No, no, es de Cervando. ¿Usted no se acuerda de Cervando? Claro que me acuerdo de Cervando. ¿Cómo está tu madre, Cervando? Mi madre está muerta. Pues bastante que me alegro. A ver, ¿a quién había que bautizar aquí? Ay, qué cachorro, el cura. A nadie, padre. Es que mi marido falleció. Pues ya la verdad. Porque ustedes llevaban muchos años de novio, ¿no? Padre. Dime, hija, dime. Mi marido se fue, falleció. Pues yo te perdono, nombre, padre. Ya, coño. Padre, venga pa' acá. Bien, solicitado estoy hoy. Mire usted pa' ahí. ¿Y ese quién es? Ya, coño. Es mi marido. ¿Tu marido? ¿Era congoleño? No. No, no era congoleño. No, padre, que se murió de un chuchazo. Parece un lunar grande. Y digo, ¿no será del Camerún? No, padre, podemos empezar ya con el responso. Claro, claro, a ver. ¿El difunto ha llegado ya o no ha llegado? Padre, que está ahí. Enfoque, padre. Hermano, estamos aquí para despedir a nuestro hermano... ¿Cómo se llamaba el congoleño? No, no era congoleño. Se, 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 Sebastián. ¿Qué podemos decir de Sebastián? Podemos decir... ¡Tres cosas! ¡Pancha! ¡Pavor! Si, 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 si quiere yo, 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 yo misma me digo unas papapalabras. Sí, y entonces nos da aquí la resurrección de los muertos. ¡Cállese, hombre! Venga, hable usted, padre. Venga, ea, ea. Ya voy, ya voy. Sebastián era un gran hombre que contribuyó en hacer de África un gran país. ¿Qué está diciendo, padre? Amén. Sebastián vendía valorios étnicos y figuritas de madera por las calles. Sí, señor. Mientras su mujer, la negrita Asunción, hacía de modelo en las cajas de los dulces de Guayaba. Mire, no, mire, padre, no es por nada, pero está haciendo una mierda de responso. Espérate, espérate, espérate. ¿Y a los aquí? ¿Eh? ¿Este fue el cura que nos casó, Cervantes? No, 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 no puede ser. Se sería monaguillo. A mí se me le parece mucho. A lo mejor este es el hijo del otro cura. Cervantes, ¿tú te acuerdas cuando nos casamos, Cervantes? Intento olvidarlo, pero no lo consigo. Bueno, bueno, ¿podemos continuar ya o va a traer el árbol de la boda, pancha? Continuamos con el sermón. Seguimos para bingo. Hermanos, guardemos un momento de silencio para despedir a Sebastián. Eso es verdad. El Sebastián que dentro de un momento será recibido en el cielo por Rhys Armstrong, Antonio Machín y Celia Cruz. Y Michael Jackson también. No, 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 no. ¿En serio? ¿Qué gracia? Pancha, que te calles, pancha. Y Stevie Wonder también. Oye, ya está bien, ya está bien. Y Olamo también. Un poco de respeto. ¿Estamos de broma o qué? No, 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 no. ¿Están de broma entonces? Entonces estamos en otra clave de hoy. En otra clave, aquí cantamos solamente por cantar. En otra clave, que vaya el tiempo de estar en clave de gara. En otra clave, que está adelante, el camino no está igual. En otra clave, hasta la banda suena de un mundo especial. Y lo que toca es cambiar de canción, que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro es el sol. ¡Ahora sí! ¡Buena noche el terror! ¡Te logras clave! ¡Oh! 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 ¡Muy buenas noches a todos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches, terror! ¡Que son una maravilla! ¡Que cada vez que venimos aquí lo petamos! ¡Esto es nuestro segundo programa de terror! Y luego ya tenemos que cambiar de escenario, porque si no nos crujen, no podemos estar aquí toda la vida. Nos encantaría, porque tienen un programa que es maravilloso, es una gozada. Estaba chocándole a Javier Peña Pinto, porque es lo que les digo, que siempre hacemos en otra chun chun clave. Pues eso, eso, cada semana lo hace alguien diferente. Y nos quedó redondo, ¿no? ¡Chacho, chacho, chacho! ¡Mira Servando! ¡Mira, mira las coreografías que se mandan! Bueno, nada, que a todos muy buenas noches, que muchísimas gracias por estar ahí un domingo más, pegados al televisor. Estaba pensando hace un momento, antes de salir al escenario, ¿qué le digo yo a esta gente? Pues si les hablo con el corazón, les digo algo muy rápido, muy directo y algo que tengo muy, muy, muy claro en esta vida. Y es que tengo el mejor equipo del mundo para hacer este programa. El mejor equipo del mundo. Yo no cambio a nadie, pero vamos, por nada del mundo. Tengo el mejor equipo. Ya hemos 16 años haciendo este programa de televisión, que 16 años son muchos, muchos, muchos años. Y yo decía, Dios mío de mi vida, ¿qué programa en el panorama español ha durado tanto tiempo? Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta nosotros que estamos dentro, y ni siquiera ustedes, porque dices tú, 16 años. Cuando lo digo ya es como, coño, 16. ¿Cuánto tiempo? Y es mucho tiempo. Gente que lleva desde el principio con nosotros. Otros que se han incorporado en esta última temporada. Otros que llevan 7 años, otros que llevan... La cosa es que somos un equipo tremendo. Que hacemos un programa de televisión cada semana. Y que hacemos un programa de televisión que tiene mucha audiencia. Mucha. A nosotros nos ve la mayoría de gente. Y también digo una cosa siempre. Este programa no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Porque no tenemos por qué encantarle a todo el mundo. ¿Por qué no? Pero sí hay una cosa que está clara. Y es que le gustamos a casi todo el mundo. Por eso tenemos la audiencia que tenemos. Y por eso seguimos haciendo este programa. Porque hacemos un gran programa. Porque tenemos a mucha gente que nos sigue. A mucha gente que nos quiere y que nos respeta. Y nosotros hacemos este programa con todo el cariño del mundo. Y lo hacemos con todas las ganas y con toda la energía cada semana. Y tenemos a los mejores músicos. Y tenemos al mejor equipo de producción. Y tenemos al mejor equipo de atrezo. Y tenemos a los mejores cámaras. El mejor realizador. La mejor dirección. Tenemos un equipazo, señores. Y no los cambia por nada el mundo. Así que, chicos, gracias por cada domingo hacer feliz a toda esta gente. De verdad. Gracias. Bueno. Es que es verdad, ¿sabes? Que es que nos olvidamos del último, ¿sabes? De la que me maquilla, de la que me viste, de la Yure, de todo. Es que son muchas cosas. Y cada semana me dijo Yurena antes. Jolín, es que es difícil buscarte un traje cada semana. Digo, coño. Y yo que pensé que lo hacías con tanto gusto. Dice, no, pero algo que te vaya a gustar a ti. Que yo creo que te quede bien, que tal. Y todo se hace eso con cariño. Que a veces me traen algo que digo, no me queda tan bien. Pero, ¿quién le dice que no a esta mujer? No, porque las cosas, cuando se hacen con cariño, es como cuando te regalan algo que no te gusta. Que a mí me gusta todo lo que tú me das, no te vayas a pensar ahora. Pero es que es así. O sea que, en fin, ponemos tanta voluntad y tanto amor en esto que al final salen las cosas como salen. Mira, que en la presentación, que me dicen, ¿de qué vas a hablar y tal? Le dije, si me dejas un momentito y le dije al Yure, me gustaría dar un mensaje claro y tal. Ustedes saben que a mí me encantan los animales, ¿verdad? Yo soy una animalista. No de estas locas de satán. No soy animalista. Me gusta colaborar, me gusta ayudar. Y adoro a la gente que ama a los animales. Adoro también a los animalistas. Y bueno. El mensaje era el siguiente. Hace un par de semanas dedicamos el programa al Hogar Santa Rita, que es un hogar que está en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, que hacen una labor maravillosa con nuestros ancianos. Y bueno, pues hablamos de los ancianos. Esta noche me gustaría hablar de los animales. Ya están próximas las navidades. Las tenemos ya encima. Papá Noel, los reyes y tal. Y cuando se nos ocurre regalarle una mascota a los niños, me pongo a temblar como la canción. Hay que ser muy respetuosos con esto. Y los animales, yo soy de las que cree. Y me dijeron también, no te pongas muy radical porque eres muy loca con esto. Pero bueno, yo soy de las que cree que los animales no se compran. Creo que los animales hay que adoptarlos. Tenemos los refugios petados de animales. Petados. Animalitos que han sufrido. Yo les puedo hablar del último caso de mi nueva perra que tengo en casa, que la encontré amarrada en una huerta con una correa aquí gigantesca, con una peladura aquí, esquelética, y la estaban literalmente dejando morir de hambre. Es una pointer encima preciosa, que encima no es más que amor y tiene un añito y medio. Y tú, coño, ¿por qué pasan estas cosas? Y a mí me fastidia, me jeringa, como decimos nosotros. Esto pasa en todos sitios. Pero cuando pasa en mi tierra, coño, me duele mucho. O sea, me duele mucho decir que en Canarias maltratamos los animales o los abandonamos. No es justo, Jolín. O sea, no es nada justo. Ellos no se pueden quejar, no pueden hablar. Entonces, estamos nosotros para cuidarlos y para protegerlos. Y digo lo mismo con los niños, y digo lo mismo con los ancianos, y con el que se cae en la esquina, en la calle. Hay que ser solidarios. Y estamos en una época en la que tenemos que ser solidarios. Nosotros lo somos o intentamos serlos, por lo menos. Y este es un mensaje que, bueno, que... En fin, que ayuden, que colaboren, que... El que mete un animal en casa tiene una joya para toda la vida. Siempre tienes a alguien ahí con la colita esperándote. Es como Matías. Yo lo dejo en mi casa y siempre está con la colita esperándome así. Y bueno, el director... Esta es la arreglota divertida que quería contar. Bueno, tenemos... El director del programa Quino Falero tiene un perro que es una gozada, que se llama Mochito. Mochito. ¡Ah! Mochito. Bueno, pues Mochi tiene una amiga. Él, de vez en cuando, viene una amiga a visitar la casa. La amiga se llama Lita. Cuando se juntan, bueno, son un veneno. Pero un veneno los dos. Tienen que ver ustedes a Quino Falero. ¡Mochi! ¡Lita! ¡Mochi! ¡Lita! ¡Mochi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno... Mochi y Lita, Mochilita... fueron adoptados también. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos echen una mano, que adopten, que este es un buen momento, ¿vale? Una buena época del año. Y dicho esto, me voy para adentro y empiezan otra clave. Pásenlo bien, ¿vale? Ahora. Ya está, aquí estamos por fin Sí, por fin estamos aquí Ya llegamos Escucha Pablo, no creo que esto sea una buena idea Has estado enfermo Yo creo que lo mejor sería que nos fuéramos a casa Pero Loli, cariño, que he estado dos años en coma No, bueno, no llega, un año y unos meses Dos años en coma y punto Y punto Bueno, está bien, pero has tardado un mes en recuperarte Y esta es mi primera noche de marcha Me quiero divertir, cariño Me parece bien, cariño, pero un cabaret Sí, es que nunca había entrado en ninguno Es que me seduce ese ambiente sórdido De esta atmósfera densa y oscura De donde salen todas esas mujeres de mala vida Ya, ya, escucha Pablo Entiendo que te quieras dar un homenaje, ¿vale? Así que yo me voy para casa Y no me cuentes nada de lo que hagas No, 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 cariño Espera, espera, no me has entendido Esto es antropología sexual ¿Eh? Sí, sí, pura curiosidad científica ¿Ah? Bueno, vale, lo que quiero es divertirme, cariño Pero quiero que estés conmigo, de verdad Pero escucha, yo... Sí, 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 camarero, camarero, venga Diga, señor Sí, camarero, queremos una mesa Pero una buena mesa, ¿eh? ¡Loli! ¿Eh? Pero, Loli, ¿cuánto tiempo? Hace lo menos un mes que no venías por aquí ¿Qué quieres? Tu mesa, ¿no? Pero... ¿Qué mesa? Loli, sígueme, por aquí Debe ser una confusión Loli Enseguida traigo tu champán Ay, 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 ay Pero... ¿Pero qué champán? Eso es que me confundió con alguien ¿Tú ya habías estado aquí antes? Pero, a ver, cariño ¿Cómo puedes pensar que yo...? No, porque es que... ¡Coño, Loli! ¿Y este quién es ahora? Pues... Hace un mes que te estoy buscando ¿Pasó algo? Eh, no, bueno... ¿Pero quién coño es este tío? Eh, no sé, yo... Por cierto Toma ¿Te acuerdas que metiste un anillo en el champán Y yo me lo tragué? Pues ya lo cagué Toma Ya, ya Cógelo sin miedo Está limpio Pero, pero... Pero, si este... Este es el anillo de mi madre Ah, ¿de tu madre? Sí Ah, mira Bueno, me voy que no quiero molestar Sí, usted mejor se va ¿Te pasa algo a ti? No, no, no Loli Si te pasa algo Llámame que le meto una piña al pobo No, 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 no No pasa nada Está bien Me voy Que la Loli me está preparando Un salmorejo Bueno, vamos a ver, Loli ¿Me quieres explicar a mí Que hacía este hombre Con un anillo que perteneció a mi madre? Bueno, eso tiene una explicación ¿Así cuál? Pues... Ah, ¿y por qué coño aquí en el cabaret El Conejo Alegre Todo el mundo te conoce? No, no, no Todo el mundo me conoce Loli, aquí está tu champán El cocinero quería saludarte, Loli ¡Loli! ¡Loli! ¡Tanto tiempo, Loli! Ah, que está guapa, ¿eh? Es belísima Belísima Mira, aquí tiene la fresa para tu champán Loli, es que los hombres preguntan mucho por ti, Loli ¿Eh? ¿Qué hombres? ¡Ah! ¿Y un pepino? Por si luego te animas a hacer tu número ¿Pero qué número? Eh, pues, no sé La verdad que es increíble cómo desaparece el pepino ¡Eh, Beloma! ¿Cómo lo hará, eh? Ahora mismo me estás explicando qué es todo esto Vale Has estado casi dos años en coma Las noches son largas Y salí un par de veces a divertirme ¿Solo un par? Bueno, a lo mejor algunas más Pero, Loli, que aquí todo el mundo te conoce No te creas ¿Cómo que no? ¿Loli? Chacha ¿Qué pasó? Ah, hola Chacha, tú no sabes la de gente que ha venido preguntando Por ti ¿Sí? Sí, pero una pasada ¿Estás mala o algo? Eh, no, es que... Hola, cariño Hola Yo tuve Unas picaduras en mis partes Yo creo que era acetona Porque cada vez que me rascaba Se me iba la pintura de las uñas Eh, ya No me lo puedo creer Señoras y señores El cabaret del Conejo Alegre Tiene el placer y el honor de recibir Una noche más A Loli Loli Esta canción va dedicada para ti ¿Qué tal? Loli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo el mundo aquí te quiere salvar ¿Cómo te va? Loli ¿Cómo estás? Loli No dejes de pasar a vernos Nunca más que no es de tal Loli ¿Cómo estás? Loli Aquí nada es lo mismo si no estás tú Vamos ya Loli A bailar Loli Todos te quieren ver ya Puedes tu cuerpo al compás De las claras, por tu vas a llorar Bueno, está, se acabó Nos vamos de aquí Nos vamos ya Venga, vamos De acuerdo Hola amigo, ¿quiere Tyson? Sí, sí Hola Loli Hola Mira, oiga, nos va a llevar usted Sí, ya sé A la calle Rodrigo Almenar a 47 Pero ¿cómo sabe este tío dónde vivimos? Ay, no sé cariño Pero ¿cómo que no lo sabe Loli? ¿Cómo que no lo sabe? Hola amigo ¿Qué? Que la chica cobra por adelantado ¿Eh? ¡Loli! Oiga, pero Buenas tardes ¿Qué pasó? ¿Tiene usted hora? Sí, las diez y cuarto No, no quiero decir si viene usted a ver al psicólogo No, vengo a ver a mi primo Pero es que está usted en el despacho del psicólogo Entonces, ¿a quién vengo a ver entonces? Si en la puerta pone un cartel que dice psicólogo Y yo entro ¿A quién vengo a ver? A Vicente el de enfrente A ver Caballero, lo nota usted un poquito a la defensiva Pues como sigas preguntando tonterías Paso al ataque Y vas a ver tú Me dijeron que viniera aquí ¿Y a quién se lo dijo? Mi mujer Bueno, mi ex mujer Por lo visto se lo dijeron en el colegio que viniera Es que le dijeron al chiquillo que dibujara a la familia Y dibujó a mi mujer Pero no me dibujó a mí Bueno, sí, me pintó a mí Pero por detrás de la casa A cuatro patas y con un rabo de cochino ¿Cómo se llama usted? Ginés ¿Y su hijo? Ginés, el chico Ah, sí Aquí está Pues espere un segundito, ¿vale? Que voy a llamar al psicólogo Mira, y es bueno Porque yo tengo un amigo que es psicólogo Que el otro día me dijo que le contara al chiquillo un cuento De tres cochinos y el lobo El lobo soplaba y soplaba Y los cochinos eran constructores por lo visto Ah, mire Aquí está el psicólogo ¡Oh, Ginés! Mira, es él Él fue el que me contó el cuento de los cochinos ¡Ya, coño! ¿Qué haces aquí, Chano? Eh, don Chano Dime, dime, dime A este señor le han dicho del colegio de su hijo que venga Ay, ¿qué pasa? Que en Canarias no hay más psicólogos que tú Que tenemos un convenio con el colegio, Ginés ¿Quiere algo más, don Chano? No, Maripuri, te puedes ir Yo me voy con Maripuri No, no, no Tú ven aquí Siéntate y vamos a hablar Está bien Madre Vamos a ver, Ginés Por lo que leo aquí Tienes problemas de comunicación con el niño Sí Desde que se fue Jonita Ya no hablo mucho Y al chiquillo ya no sé ni qué decirle Claro Por eso la última vez que nos vimos Yo quería contarte un cuento Para que tú pudieses hablar con el niño Sí, se lo conté Y mira cómo me dibujó Como si yo fuera un cochino Coño La verdad que el chiquillo te clavó, ¿eh? Madre Qué artista Ya, bueno, Ginés Vamos a ver Antes de hablar del niño Me gustaría que tú y yo Hablásemos un poquito Sobre todo para ver si tú tienes algún trauma De la infancia ¿De acuerdo? ¿A ti tu madre Te dio el pecho, Ginés? Sí, hasta los 17 años ¿Hasta los 17 años? Sí Yo quería seguir Pero mi madre no Chacho Yo tengo un trauma Por eso ahora que no veas Un coraje Ya no Yo ahora veo un pecho femenino de mujer Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo, Ginés Tranquilo ¿De acuerdo? Tranquilo Mira Si te parece Vamos a hacer un test de asociación libre ¿De acuerdo? De acuerdo Yo te voy a decir a ti una palabra Y tú tienes que decir lo primero que te venga a la mente Vale ¿De acuerdo? Dispara Vamos allá Melón Teta Muy bien Manzana Teta Coño Pera Teta Vamos a ver Limpia parabrisa Teta ¿Cómo? Vamos a ver, Ginés Está alguien que relaciones el pecho femenino con un melón, la manzana Y hasta con las peras Pero que tiene que ver el pecho con un limpia parabrisa Que va a tener que ver, ya, ¿no? Uno pa' aquí, otro pa' allí Uno pa' aquí, otro pa' allí Vale, Ginés Va a acabar conmigo Mira ¿Tú crees Que alguien de tu familia tuvo alguna enfermedad mental? Teta Ginés Ya acabó Ya acabó Ahora esto es otra cosa ¿De acuerdo? Repíteme la pregunta Ginés ¿Tú crees que alguien de tu familia tuvo alguna enfermedad mental? Ah, sí, mi abuelo Mi abuelo se estaba quejando todo el día Él decía que tenía un montón de enfermedades Ah, eres hipocondriaco Tu abuelo no estaba enfermo Él creía que estaba enfermo Ah ¿Y ahora cómo está él? Pues ahora cree Que está muerto Vale, Ginés Imposible Mira, Ginés A los niños Que es lo que te pasa con él Hay que hablarles mucho ¿De acuerdo? Y hay que hablarles De una manera que ellos entiendan A ver cómo te lo explico En su mismo idioma Ahora va a resultar Que mi hijo habla ruso Y por eso no me entiende Que no Que hay que hablar de una manera cercana ¿Cercano? ¿Y qué hago? ¿Le hablo pegado a la oreja? Que no, Ginés Un lenguaje infantil Como el de los cuentos Boa Ya sabía yo que estaba tardando con los cuentos ¿Otro cuento llano? Sí, Ginés Un cuento donde el protagonista Le haga caso a sus padres ¿El cuento del cochino obediente? Sí Digo, no No, en este cuento no salen cochinos ¿De acuerdo? No hay ni un solo cochino Menos mal Sí, menos mal Dice así Había una vez No, pues ya empieza como el cuento De los tres cochinos Pero es otro cuento Déjame contarlo Cuéntalo, ve Había una vez Una niña ¿Qué edad tenía esa niña? ¿Cómo que qué edad tenía, Ginés? Igual, es una niña No sé, ocho, nueve años Boa Pues ya has crecidita la niña Sí Más grande que mi hijo Sí, ya has crecidita la niña Pues a la niña Todos la llamaban Caperucita Roja Ya, ¿y cómo se llamaba la chiqui? ¿Qué? No, hombre Pues no lo dice en el cuento En el cuento no La llamaban Caperucita Roja ¿Era el nombre? Sí, el apodo El seudónimo de la niña ¿Y por qué la llamaban así? Pues la llamaban así, Ginés Porque llevaba siempre Una caperuza roja ¿Y eso qué es? Es que la caperuza Una caperuza es un Una Es como Como una gorrita Por si llueve Ah, un chubasquero Y luego el que no habla El lenguaje de los niños Soy yo Vale, Ginés Un chubasquero De acuerdo La niña llevaba siempre Un chubasquero rojo ¿Rojo de qué color? Como que rojo ¿De qué color? Ginés, el rojo Es rojo Sí, pero el rojo puede ser Flojo o fuerte ¿Cómo que fuerte? Y el flojo es encarnado Pues era encarnado De acuerdo Ya está Vale Encarnado Bueno, pues caperucita roja No, chubasquerita encarnada Chubasquerita encarnada Ya empezamos Pues Chubasquerita encarnada La madre ¿Cómo se llamaba? La madre No, no, no Da igual como se llame la madre No, da igual Chano Si tiene un nombre Es que la llaman de algún modo Ginés, pónselo tú Llámala como quieras Rebeca Rebeca Sí, si a la niña La llaman chubasquero A la madre La llaman Rebeca Rebeca Verde Rebeca Verde Muy bien Pues Rebeca Verde Mandó a chubasquerito Encarnado La mandó a casa de la abuela ¿Y cómo se llamaba? Gabardina Se llamaba Gabardina Amarilla Gabardina Amarilla ¿Te gusta el nombre de la abuela? Está bien Abuela Gabardina Amarilla Perfecto Ya lo oí Está bien Chano Pero mira ¿Y para qué iba a la casa de la abuela? Ah Iba a casa de Iba a casa de la abuela Porque la abuela estaba malita Y la niña Le llevó Un queso Un pastel Y una jarrita de miel ¿Y termajín es cachado? ¿Cómo que un termajín es cachado? Claro Chano Para que se cure Porque la vieja con queso y pastel No creo yo que Ginés Pues si no se cura la vieja No se cura No Chano Porque si la vieja no se cura Se muere y ya se acaba el cuento No Ginés Vamos a hacer algo Un poco más pedagógico ¿De acuerdo Ginés? Mira Yo te voy a dar aquí Una cartulina ¿De acuerdo? ¿Eh? Y entonces Tú lo que tienes que hacer Es dibujar lo que yo te vaya diciendo Caperucita roja Chubasquerita encarnada Dibuja a Chubasquerita encarnada Ahora tengo que dibujar Yo a la machanga esa Sí, dibújala Y cuando se lo cuentes al niño Que la dibuje él Pues Chubasquerita encarnada ¿Eso qué es Ginés? La niña con el chubasquero Esto es una niña con un chubasquero Ya coño Vale, de acuerdo Pues Chubasquerita encarnada Fue caminando por el bosque Dibuja el bosque Ginés Fue caminando por el bosque Y cuando estaba allí En el bosque En el En el En el Ginés ¿Esto qué es Ginés? Los árboles del bosque Pero Ginés Aquí no se distingue Lo que es niña De lo que son árboles Vos No te lo decía yo Que era un peligro Ya se nos perdió la niña Muy bien Ginés La niña Fue caminando por el bosque Cuando de repente Se le apareció el lobo Oh, ya estaba tardando el lobo Pues espero que haya comido algo Porque después del cuento De los tres cochinos sin comer Tiene que tener una fatiga Bueno El lobo Fue corriendo para casa de la abuelita ¿Y se comió a la niña? No, no se comió a la niña La niña se quedó en el bosque A la que se comió Fue a la abuela No, se va a poner malo el lobo La abuela estaba mala A ver si el lobo Se va a coger una salmonellosis Que no Ginés El lobo lo que hizo fue Ponerse la ropa de la abuela Mira tú El lobo disfrazándose Para salir en los carnavales No, para salir en los carnavales No Ginés Se puso la ropa de la abuela Para engañar a Caperucita Y que se creyese Que era la abuela ¿Y se lo creyó? Claro que se lo creyó Dios, pues mira Que era fea la vieja Entonces Ginés Atiende que viene La parte bonita del cuento Mal Empieza Me estoy emocionando Ya Entonces La niña Entró y le dijo Abuelita, abuelita Que ojos más grandes tiene Son para verte mejor Dijo el lobo Mira tú La cara llena pelo Y la chiquilla se fue a fijar los ojos A mí que esa niña es boba renta Entonces Dijo la niña Abuelita, abuelita Que orejas más grandes tienes Son para que no se me caigan las gafas Dijo el lobo Los Ginés Dijo Son para oírte mejor Para oírte mejor Y entonces Dijo la niña Abuelita, abuelita Que boca más grande tiene Y dijo el lobo Son para comerte mejor Mira Chano Mira que miedo El exorcista al lado de esto es una mierda Ya está Bueno entonces pasó por ahí Un leñador Y le metió un tiro al lobo Y sacó a la abuela del estómago Espera un momento Tú me estás diciendo a mí Que un leñador Le metió un tiro Al lobo Al lobo Y acabó la vieja dentro del estómago Sí Y qué estaba haciendo ahí dentro Echándose una siesta o algo Que no Ginés Mira Ginés Lo que yo te quiero decir Mira Chacho Ya está Me cansé de la mierda En todos los cuentos No pero al final Ginés Al final todavía esto sigue Claro Mira yo me doy Pero y el niño El niño El niño como siga así Lo voy a amenazar Con que venga aquí Y tú le cuentes un cuento Pero Ginés Venga Ginés Esto es amor Ya, 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 ya La única lata que me queda en la despensa Como uno consiga dinero pronto Nos morimos de hambre Ni se te gusta comerte Sacari Vamos Ni se te ocurra ¿Qué pasó? Mira Ay, 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 ay Que me aparecí ¿Y tú quién eres? Claro que me apasiono Me apasiono Y luego claro Oye ¿Hablo yo o pasa un carro? Y ahora que le digo a esta mujer Pues pasa un carro A ver si voy a tener que cogerle sus cosas al burro ¡Hola! Ah, hola Mira ¿Me quieres decir quién eres tú? Bueno yo soy Ángel Pues más bien parece bisbal Que no muchacha Que soy tu ángel de la guarda Mi ángel de la guarda Sí, tu ángel de la guarda Pues mira Ya te llamaremos Cuando pongamos el pelén Y ahora si no te importa Vuela fuera de mi casa Y no te olvides de volver a tomar la medicación ¿Qué pasa? Que no me crees, ¿verdad? Si te creo, sí Lo que pasa es que estoy esperando la visita del Espíritu Santo Y tengo que ir a comprar millo a la tienda ¿Eh? 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 ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? ¡Chacho! ¿Y esto ahora? ¡Ah! ¿Y tú de dónde sales? Mira, Chona ¿Tú haste la idea de que como De que llegue como caída del cielo? ¿Y esas plumas? Bueno, es mi forma de ser ¿No? Me refiero a la sala ¿Eh? Ah, es que soy tu ángel de la guarda Ya te lo dije Yo te protejo Y voy contigo a todos lados ¿Comprende? Pero, vamos a ver A veces normalmente soy invisible Pero es que Cuando me apasiono Me apasiono un paseo Y me aparezco sin querer yo ¿Comprende? Ay, 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 que me puse hasta rojo Debe ser la menopausia No, cari Lo siento Pero los ángeles no tenemos sexo Ah, mira, como yo No, como tú No, que el otro día tuviste sexo Con un tal Ricardo Que es el marido de Claudio Una compañera tuya del colegio ¿Y tú cómo lo sabes? Porque soy tu ángel de la guarda Yo te lo dije Yo voy contigo a todos lados Eh, vale Vamos a ver Angelito de mi vida Eres niña como yo Estoy muy contenta De estar compartiendo este ratito contigo Pero yo creo que deberías marcharte Porque como mi hermano Ginés Te encuentra aquí Y lo mismo Quiere hacer un caldo contigo Sí, pero es que ahora Yo no me puedo ir Porque hasta que no se me pase el sofoco Pues no me desaparezco ¿Comprende? Es que se me subió hasta la tensión Tómame el pulso ¿Como un reloj? ¿Qué? Muchacha, que este es el reloj Mira, no quiero más loquitos en mi casa Venga, fuera de aquí Pero espérate, eh Fuera de aquí Pero espérate Vale, yo me voy Pero hazme el favor De no comerte esa sardina ¿Por qué? Porque es tan vieja, Johnny Te podrías morir Ay, ay, es verdad Si viene el precio en pesetas Mira, cuando vi Que te las ibas a comer Me dio tanto miedo De que te pasara algo Que se me subió la tensión Y por eso me aparecí No es posible Que sí, mi, mira Todo el mundo tiene Su ángel de la guarda ¿Comprende? Pero basta con que el ángel de la guarda Se despiste un momento Para que, uh Mira si no ¿Qué le pasó a tu amiga Marisol? ¿Te acuerdas? Aquella que estaba como para parar un tren Sí, ¿qué le pasó? Pues que no lo paró El ángel se despistó Y el tren le pasó por encima Allí, en la tocha Chacha, no te voy a decir Que me alegro Pero si hubiera sido otra ¿Qué? Que el tren le hubiera pasado Por encima otra Como lo que le pasó a Blaja Que era tu compañero de la escuela ¿Ah? Sí, que un día Coge Iván Moto Y vio un negocio Con un cartel que decía Se traspasan ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo traspasó? Otro fallo Del ángel de la guarda Por eso yo estoy siempre contigo Yo no siempre contigo Como aquella vez Que cogiste aquel avión Que se movía tanto ¿Ah? O como cuando eras pequeña Y cruzaste la calle sin mirar Así que por favor No te comas esas sardinas Te lo digo de verdad Vale, Ángel Vale A ver, a ver Estoy viviendo donde el diablo Perdió los calzones ¿Eh? No tengo un duro No encuentro trabajo ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor Esto arregla todos mis problemas ¿Qué quieres decir? Porque ya que las sardinas Están caducadas Voy a utilizarlas Chona, no Chona, sí Ahora verás No, no, no No, no, no No, no Chona Chona ¿Qué estás haciendo? Déjame, Eloisa Chona Deja esa sardina Que pareces una de las focas Del loro parque Que te calles Hija, perdona No quería molestarte No, no es a ti Es a este ¿A quién? Ella no puede verme Eloisa Estoy hablando con mi ángel de la guarda Ah, tu ángel de la guarda Mira Va a pensar que estás loca La única loca que hay aquí eres tú ¿Yo? No, no, no No es a ti Es al ángel zaraza este A ver Chona Chona ¿Te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Me encuentro muy bien Lo único que quiero es comerme la sardina caducada No, Chona No lo hagas Chona Si está caducada No te la puedes comer Pero Chona ¿Pero qué te pasa? Ay, Eloisa Que estoy desesperada Vale Que estamos en las últimas Que este es navidades Como montemos el Belén Seguro que vienen los de servicios sociales Y se llevan al niño Jesús Ay, Chona Que podría ser peor No, Eloisa No Peor imposible Y hasta Hasta me acosté Con el marido de una amiga mía Chona ¿Pero cómo hiciste eso? Oh, porque yo qué sé Me lo encontré En una fiesta de antiguos alumnos del instituto ¿Y? Y una cosa llevó a la otra Y... Hola, Chona ¿Qué pasa? Claudia ¿Claudia? Chona Chona ¿Pero qué te pasa? Esta es la mujer de Ricardo El tío con el que me acosté Te digo que se me subió otra vez la atención De verdad Bueno, pues yo te dejo Chona Porque tengo cosas que hacer, ¿vale? Sí, venga Hasta luego Váyanse ahora todos No, yo no me voy Yo me quedo Vale, vale Pues no te despistes Que me voy a despistar Si lo mismo traje una pistola dentro del bolso ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? ¿Estás hablando conmigo? No, 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 no Esto... Dame el bolso Y así estás más cómoda Ah, no, no, no te preocupes Mira, eh... ¿Podemos ir? No hace falta Hablamos de pie Que estamos más cómodas Vale, siéntate, siéntate A ver, Chona Hace ya tiempo que no nos veíamos Sí, hace tiempo, sí ¿Fuiste a la fiesta de los antiguos alumnos del instituto? Sí, fui, sí Pero no te vi Tú no fuiste, ¿verdad? No, no Yo no pude ir Pero sí fue mi marido Ricardo No sé si lo viste Yo creo que sí Me pareció verlo de lejos Chona Chona, yo sé Lo que Ricardo hizo en esa fiesta Ah, que lo sabes Sí, sí No le quites la vista al bolso Que seguro que dispara Sé que se lió con alguien Pero lo que no sé es con quién Ay, mira, te voy a decir Todo fue... Ah, que no sabes con quién Escapaste, loquita No, 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 no lo sé Por eso vine Porque quería preguntarte ¿Querías preguntarme? Sí, sí Quería preguntarte si sabías algo No, yo no ¿Estás segura de que... No sé Que no lo viste con alguna de sus antiguas compañeras? ¿Yo? No Chona, ni se te ocurra decirle nada Acuérdate de aquel día que cruzaste la calle sin mirar Ya Bueno, pues nada ¿Y tú qué tal? Pues mira, ahora mismo estoy como... Como si me hubiera ido de boca por la escalera para abajo Impactada, impactada por la sorpresa de tenerte aquí Ah, ¿sí? Oye, Claudia Chona, cuidado A ver En la fiesta de los del instituto Chona, que esto puede acabar en una desgracia ¿Qué? Pues que... Chona, no Sí Te lo voy a contar Yo fui la que tuvo el rollo con tu marido ¿Cómo? Pues no sé cómo Una cosa llevó a la otra y... ¿Con mi marido tú? Sí, yo Dile que no sabías lo que hacía No sabía lo que hacía Bueno, al principio, pero después me acordé No, no, espera, espera Con Ricardo, tú, pero ¿y por qué? Bueno, mujer, todos los hombres son iguales ¿Ah, sí? Si todos los hombres son iguales ¿Por qué no te buscaste a otro? A ver si tú me entiendes Yo no sabía que estaba casado Sí, pero eso mismo Tenías que haber tenido los ojos bien abiertos Y los tuve Bueno, luego los cerré un poquito Cuando la cosa se fue enredando y eso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero si sabes lo que te digo Que esto me lo vas a pagar ¡Uh! Te lo dije, te lo dije ¿Qué vas a hacer? ¡Me vas a arrepentir de lo que has hecho! Mira, ya me mató No, no te mató ¿Por qué? Porque yo la congelé Para que pienses y reflexiones sobre lo que has hecho ¿Cómo que la congelaste? Sí, claro Que no me dejaste otro remedio, cariño Yo tengo que protegerte ¿Comprendes? Ahora le voy a dar un poco para atrás en el tiempo ¿Vale? Para que tú rectifiques Es que tenía que decírselo ¡Es su marido! Pues no tienes que decírselo ¿Comprende? ¿No has entendido? Vale, lo intentaré Bueno, le voy a dar para atrás en el tiempo Así Hola, Chona Soy Claudia Espera un momento Ey, no le puedes dar más adelante ¿Ah, reloj? Sí, claro que sí ¿Estás segura de que no lo viste con alguna de sus antiguas compañeras? ¿Yo? No Una cosa, Claudia Si yo te dijera A ver, es un suponer Si te dijera que tuve un rollo con tu marido ¿Tú cómo te lo tomarías? Es un supositorio A ver si tú me entiendes ¿Cómo me lo tomarías? ¡Hija de perro! Pero, Padrito ¿Pero tú vas a seguir o qué? Ay, lo siento Se me escapó Pero te digo que no solo puedes decir Que esta mujer te mata Te mata ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Ya, ya lo sé Pero es que La tengo delante Y me da ni sé qué mentirle Pues lo tienes que hacer Venga Me voy a dar para atrás un poquito en el tiempo A ver Ajá Ya está ¡Te vas a arrepentir de lo que has hecho! Culpa mía Culpa mía Es que le di poquito tiempo Yo lo arreglo Como sigas así Voy a acabar como un colador Sí ¿Ah? Chona ¿Dónde está el baño? ¡Ay! ¿Y quién es este chico? ¡Es Ricardo! ¡El marido! Creo que le has dado demasiado atrás en el tiempo ¿Sí? Yo lo arreglo ¡Qué pena! A ver Entonces, Chona ¿De verdad que no sabes nada? Pues no ¿Por qué no le preguntas a tu marido? No, si ya se lo he dicho Pero Pero es que no me dice nada Y tampoco le voy a poner una pistola en el pecho Ya Mira Seguro que fue un rollo de una noche y ya está Seguro Ya Ojalá tengas razón Adiós, Claudia Ay Bueno Pues Parece que ya todo está arreglado Así que yo ahora Ya me puedo parquear Ay, mira Me parece que estoy desapareciendo ya No, no te vayas ahora No te vayas Recuerda Yo siempre estaré contigo No te vayas No te vayas No te vayas Chona Chona Cuéntame ¿Qué pasó con Claudia? ¿Le dijiste al final lo que pasó con el marido? Lo intenté lo menos tres veces Pero que va Ay, es que Lo que he vivido yo hoy Es algo Algo No me sale la palabra Inenarrable 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 ¿Qué es? ¿Es algo difícil de describir con palabras? Bueno, pues inténtalo No, que digo que inenarrable es algo difícil de describir con palabras Bueno, pues inténtalo A ver, que digo que inenarrable es algo difícil de describir con palabras Eso Bueno, pues inténtalo Ay, Chona Vamos para adentro, a ver si encuentro algo de comer, Eloisa Porque como sigamos así estas navidades Vamos a partir el año a la una Porque no vamos a tener dinero ni para las 12 uvas Chacha, bella día Que sigue, Eloisa Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Es usted Amanda? Sí, soy yo Estupendo, la reconocí por el pañuelo rojo Ay, mi madre, no me digas que tú eres... Sí, soy yo Aquí me tienes Listo para disfrutar el almuerzo juntos que nos prometimos Ah, es que no te parece nada a la foto de perfil que tienes en la página web de Cita Es que yo no soy el de la foto ¿Y quién es entonces? Han Solo ¿Quién? Han Solo El mejor amigo de Luke Skywalker Ya sabe, de la Guerra de las Galaxias La foto es del actor Harrison Ford cuando era joven ¿La Guerra de quién? La Guerra de las Galaxias Es la mejor saga de películas de la historia del cine Ay, mi madre, no, mire, todo esto tiene que ser un error No, no lo es Yo soy yo Ustedes, Amanda Llevamos pajarita y pañuelos rojos por si acaso para reconocernos ¿Está todo correcto? Bueno, todo, todo, creo que no Usted tampoco se parece a la de la foto ¿Cómo que no? No En persona se le ve mucho más fea ¿Cómo? Cuanto daño han hecho los filtros a las fotos de los móviles Menos mal que lleva el pañuelo rojo para sacarme de mi confusión Bueno, bueno, eso no me puede estar pasando a mí Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué van a querer los señores? Buenas tardes Yo quiero unos cubiertos nuevos ¿Cómo dice? Quiero que me cambie estos cubiertos y me ponga otros ¿Y eso por qué, muchachos? Porque cuando como en un restaurante Los cubiertos me los tienen que traer después de sentarme en la mesa Porque si no sé con total seguridad que me pasará algo horrible durante el día Ah, mira, pues va a ser por eso Ya, el señor es que esto es un restaurante Los servicios ya están colocados Nosotros trabajamos así Me entiendo ¿Entiende el qué? ¿Se va a quedar con los cubiertos o no? Me lo voy a pensar Y va a tardar mucho en pensárselo Sí Y va a tardar mucho en pensárselo Porque este señor tiene que seguir trabajando No Ah, pues menos mal Quiero unos cubiertos nuevos ¿De acuerdo? Voy a por los cubiertos nuevos Hablemos un poco ¿Que hablemos? Sí Cuéntame algo sobre ti Lo mejor para mantener una buena conexión emocional Es conocernos mutuamente ¿Tienes hermanos? Eh, sí, bueno, solo uno ¡Qué curioso! ¿El qué? Tienes un solo hermano Como la princesa Leia Que también tiene solo un hermano Que es Luke Skywalker Ya, pero es que yo soy real Y ellos salen en una película Bueno, hablando de mi familia En realidad es que a mí me criaron mis tíos ¡Qué curioso! ¿El qué? Se criaron tus tíos Como Luke Skywalker Que también lo criaron sus tíos El tío Owen y la tía Beru Que también son los tíos de la princesa Leia Ay, pues mira qué bien Mira qué bien Los míos se llamaban Osvaldo y Berta ¡Uy, casi! ¿Cómo? ¿Y tu tía Berta ¿A qué se dedicaba? Era pastelera Hacían saimadas Sí, bueno Entre muchos otros dulces ¡Qué curioso! ¿Pero el qué? La princesa Leia lleva un peinado Que parecen dos ensaimadas Enroscadas en la cabeza Bueno, se acabó De verdad que lo siento Lo intenté Pero es que no puedo ¿Sabes? Bueno Aquí están los cubiertos nuevos Me entiendo ¿Entiende el qué? No sé si los quiero ¿Y por qué no? Porque los acabo de colocar Sobre el mantel Y cuando como fuera Deben dármelos en la mano ¿En la mano? Sí, usted me los da en la mano Y yo los pongo sobre la mesa ¿Por qué? Porque si no sé Con total seguridad Que me pasará algo horrible Durante el día ¡Ay! Vale Abra la mano ¡Hala! Ya está ¿Vale? Le vale así Me lo voy a pensar ¿Este tío es de verdad? Pues no sé señora ¿Lo trajo usted? Está bien ¿Está bien el qué? Quiere unos cubiertos nuevos ¡Me cago en todo! Voy a traerte los cubiertos nuevos Mira De verdad que Se te ve muy el chico Pero es que yo no estoy preparada Para algo así ¡Qué curioso! ¿Qué te parece curioso ahora? No estás preparada Para algo así Como tampoco lo estaba La princesa Leia Para enamorarse de Han Solo Porque era un contrabandista Mira, tú me estás vacilando No, es verdad El principio Han Solo No parecía un buen chico Mira, cállate Pero claro Ya se sabe que las mujeres Siempre se enamoran de los malotes ¡Cállate! Pero lo bueno es que al final Él cambia y luego triunfa El amor ¡Ya cállate! ¿Y perdón? Bueno, bueno Aquí tiene los cubiertos ¡Oiga! ¡Mire lo que ha hecho! Pero si se te cayeron Pero a ti Porque usted me lo ha ofrecido Al revés Y me he pinchado con el cuchillo No sé cómo puede ser Tan mala persona ¿Qué? ¿Que yo soy mala persona? Sí, me ha pinchado a Drede ¿Qué? ¿Pero por qué le voy a querer Yo a pinchar a Drede? Porque sabe que esta cita Tiene futuro Y usted es un envidioso Y está empeñado en destrozarla ¿Cómo? Tiene futuro en un mes En ningún sitio Estoy segura que los tienes Pero es que yo Esto no era lo que yo me esperaba ¿Sabes? Y al verme a mí Tan segura de mí mismo Y con mi personalidad arrolladora Se ha sentido muy pequeñita Pero tranquila Todo esto se puede mejorar ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que mejorar? Tu autoestima Pero no te preocupes Lo conseguiremos juntos Porque yo te enseñaré el camino A seguir a través de la fuerza ¡Se acabó, imbécil! Me largo de aquí No, no, pero espera, espera Pero si todavía no hemos comido No te preocupes ¡Espera más! ¡Oh, pero mire lo que ha hecho! ¡Me cago en todo! ¡Pero si ha tirado todos los cubiertos! ¿Qué? ¿Qué los tiene yo? ¡Pero si tú te chocaste conmigo! Porque usted está haciendo mal Su trabajo desde el principio Si me hubiera dado los cubiertos de la mano No habría pasado nada de esto ¡Me voy a cagar en todo! ¡Está bien, tranquilo! Tú eres polla boba, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la manita? Así que parece una folclórica ¿Eh? Lola Flores Lola Flores, Lolita Me estoy usando la fuerza Para lograr que este calme Me traiga los cubiertos Y me los dé en la mano Para que mi día sea perfecto Como hizo Luke Skywalker Para traer su espada láser Hacia su mano Cuando estaba en la lanzadera Sobre el monstruo Zarlacc Y poder escapar ¡Ya está mi coño! ¡Se acabó! ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? Mira, me voy Harrison Ford ¡Mire lo que ha hecho! ¡Cállate! Porque todavía tengo ganas de ahogarte Lástima en haber traído mi espada láser Si no, le iba a enseñar yo lo que es bueno ¡Ja! Llegas a traer tu espada láser Y sabes por dónde te la meto ¿Por dónde? ¡Por el lado oscuro! ¡Ahí! ¡Por el lado oscuro! Hasta que se me pusiesen los ojos color ahí Moco galáctico No, oiga, creo que usted me está faltando el respeto Quiero la hoja de reclamaciones ¡Ja! Que encima quieres la hoja de reclamaciones Es que encima me la pides ¡Sí! ¡Pues te voy a traer la dichosa hoja de reclamaciones Porque no me queda más remedio Pero es que a esto no hay derecho Voy a por la dichosa hoja ¡Ay, trágalo también por favor los cubiertos nuevos! ¡Me voy! ¡Hola, abuela! Abuela, pero qué guapa está Por favor, qué elegante Me alegra mucho que hayan venido a visitar a Mariana Sé que para ustedes es un viaje un poco largo Tienen que acoger una guagua, creo Nada, nada, doctor, no se preocupe Nosotros todavía queremos que sepa la abuela Que nos preocupamos por ellas ¿Y qué tal, eh? ¿Se adapta al centro? Yo diría que se ha integrado perfectamente No me digas ¿Has hecho muchos amigos, abuela? Está haciendo muchos amigos Parece un poco ida, ¿no? Está bien Sí, sí, está bien Bueno, hoy está un poco enfadada Porque le hemos puesto una inyección No le gustan nada las agujas ¿Una inyección? Sí ¿Y por qué? No, de penicilina Ah, ¿de penicilina? Sí, sí ¿Pero qué tiene? No, nada, solo un poco de gonorrea Bueno, les dejo a solos para que hablen, ¿eh? ¿De gonorrea? Espere, doctor Sí, sí, no pasa nada, no, tranquilo No pasa nada, se curará enseguida Vamos, dentro de una semana la tenemos como nueva ¿Pero cómo se contagió de gonorrea? Bueno, nosotros creemos que en alguna de sus relaciones sexuales ¿Qué dice? Pero si tiene más de 90 años Mire, puede que su abuela tenga más de 90 años Pero le aseguro que tiene una vida sexual muy activa Vamos a ver, usted está diciendo que tiene relaciones sexuales aquí Sí, claro ¿Y ustedes se lo permiten? Bueno, es una persona adulta con todas sus facultades mentales Y además... ¿Qué? Pues que todavía sigue teniendo ganas No veo la manera en que podemos impedírselo, claro Pero, pero ¿y eso es normal? Bueno, las relaciones sexuales ocasionales Con follas amigos en residencias de ancianos Es algo muy normal Es algo que no tiene importancia Y a ellos les hacen muy felices ¿Y ustedes no les dan, no sé, algún tipo de protección para que sea seguro? Por supuesto que les damos protección, claro Pero no podemos obligarles a que la utilicen Por ejemplo, a los ancianos les damos preservativos con varillas ¿Con varillas? Sí, porque las varillas les ayudan a mantener más firme la... No, ya, 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 doctor, doctor, gracias, lo hemos entendido Ya, pero claro, pero, claro No hay manera, no quieren usarla Se empeñan en hacerlo a pelo ¿Pero y por qué no los obligan? Apenas conseguimos que se pongan los dientes Con que, que por cierto Las dentaduras postizas son un problema para el sexo oral Porque, claro, si les enganchan los apliques Cuando tienen que... Ya, ya, doctor, por favor, no entre en detalles Pero vamos a ver, ¿y cuál de estos viejos es el que le contagió la gonorrea a mi abuela? Pues, eh... Pues esta vez no sabemos quién fue ¿Qué? ¿Cómo que esta vez? ¿La ha tenido más veces? Eh, sí ¿Cuántas veces? Pues con esta son 11 ¿Ha tenido gonorrea 11 veces? Sí, bueno, pero en verdad no sabemos quién contagia a quién Porque, claro, es que es una situación en la que, claro Unos y otros están... Bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Pero vamos, la cosa está entre su abuela y unos ocho residentes Aproximadamente ¿Qué, qué, qué? ¿Se están aprovechando de ella? No, créanme, nadie se aprovecha de ella Ellos viajan en el barco del deseo Pero Mariana es la capitana A ver, doctor, usted me está diciendo que nuestra abuela mantiene relaciones sexuales aquí en el centro Sí Con ocho residentes aproximadamente Aproximadamente, exactamente Un día con uno y otro día con otro Bueno, a veces con varios al mismo día ¿Qué? Bueno, vale, vale Uno por la mañana y otro por la noche No, yo incluso con varios al mismo tiempo ¿Qué, qué, qué? Abuela ¿Tranquilo cómo queda? No, pero tranquilos, tranquilos, tranquilos No, relájense, no pasa nada Sí, en realidad es algo muy bonito Incluso después del encuentro Cada uno de los caballeros le deja una rosa O sea, que me está diciendo que todas estas rosas son a cambio de sexo Sí Pero madre mía, esto es horrible ¿Cómo podemos parar esto? Bueno, en realidad ella no está haciendo nada malo Todo lo contrario En realidad yo, mira, francamente Yo creo que es muy positivo para la moral de los residentes Vamos, de hecho, desde que llegó su abuela El ambiente en la residencia ha mejorado muchísimo Desde los residentes hasta el personal sanitario, ¿eh? Todo, vamos, todo el mundo es más feliz desde que ella llegó Espera un segundo, me está diciendo que mantiene relaciones sexuales con el personal también Eh, si le dijera que no se sentiría usted mejor Pues sí Entendido Se terminó, la vamos a sacar de esta residencia No, 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 no pueden hacer eso ¿Por qué no? Pues porque, porque su abuela está dormida Bueno, pues esperamos a que se despierte y nos la llevamos Pero, pero de verdad, de verdad, pero sí, de verdad Pero es que no sirve para nada Mire, les voy a hablar con franqueza, ¿de acuerdo? Es verdad que a ella le gusta echarse un revolcón de vez en cuando Es verdad Pero qué, déjenla La vejez puede ser muy difícil, ¿saben? Incluso a veces puede ser muy solitaria De hecho, algunos de nuestros residentes en ocasiones sienten la necesidad de poner fin a sus vidas, ¿saben? Vaya Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, les mandamos a su habitación A su abuela Y ella se encarga de hacerles sentir que todavía hay razones para seguir viviendo ¿Y cómo lo hacen? Pues como solo ella sabe Haciéndoles de todo Esto es horrible, hay que sacarla de aquí No, 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 espera un segundo No sé, quizás tenga razón Vírala No se la ve tan mal Pues, ¿verdad? Parece feliz No sé, que se quede Pues sí Que se quede Yo, me quedo Abuela Abuela ¿Qué pasó? ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué es un macera, coño? Cuidado, atención, alguien se dejó los tollos al fuego Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, coño Mirar puro Ya, ya sabes a quién me parece Al del equipo ¿Cómo se llamaba? Al del pelo blanco ¿Qué pasó? Este animal Smith ¿Dónde está el murdo? No, IMA, ¿eh? A ver si nos vas a tener aquí A todos escondidos Y al final tú y yo Nos vamos a llevar la recompensa No, no, mira, atravesar, coño Era una broma nada más Para relajar el ambiente Es que a mí todo este mundo De las adivinas y todo eso Ya es como que Me pone nerviosa ¿Qué sabes? De chica Mi abuela veía muertos ¿Tu abuela hablaba con los muertos? No, no hablaba Solo los veía Es que trabajaba en la funeraria Ya Y mi abuelo ¿Qué? Mi abuelo tenía dos esposas ¿Era bígamo? No, policía Aunque él en realidad Quería ser carpintero Pero no tenía madera ¡Ah! 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 No, fuerte José Hueco Es que estoy nervioso Es un chistito Para relajar el ambiente de tensión Bueno, ya, ya, ya Esto Siéntate ¿Cómo tú te llamas? ¡Oh! Empiezas mal, ¿eh? Fuerte mierda Adivina Carmita De Fuerteventura Bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? Otra pregunta No vas bien en fila, ¿eh? No vas nada Bien para adivinar Mira, yo vine Porque en realidad estoy Estoy con la duda De si habrá algún hombre o no En mi futuro ¿Eh? Yo quiero que tú me digas Si lo hay o no Para yo saber Si sigo en la brecha O si ya me doy por vencida Acabáramos, caballero Mira, para eso No hace falta una divina ¿Tú no tienes espejos En tu casa? Yo tengo tres Uno en el baño Otro en el pasillo Y otro en el cuarto ¿Y para qué tú quieres Tantos espejos? Niña, porque yo entro En el baño Y en el espejo Que está el pasillo Se me refleja el cuarto Y entonces en el cuarto Lo vuelvo a mirar Y ya me veo dentro del baño Es que yo tengo un ojo vago No sé si te has dado cuenta Vago Ese ojo no ha dado golpe en la vida Bueno, está bien Estás aquí porque quieres ver Si vas a tener hombres en tu futuro Coño, oh, mira Lo adivinó ella sola Pues vamos allá Pues ya ¿Y eso qué es? Ya qué linda la chochona, coño Mira, pandilla Tú haces bingos aquí Como en las ferias Toma un cartón Aquí no se rifan, chochona No, la verdad Que el perrito piloto Tampoco veo Aquí no se rifa nada No, pues fuerte mierda De tómbola Esto no es una tómbola Mira, y como sigas así Lo que se va a rifar Es una leche ¿Qué? Dale, dame Toma la mierda Esta muñequita Representa la santería cubana Dios, ¿qué dices tú, mi niña? Eso es un nenuco O un bebé rebón Que tú lo besiste de papá nuez Bueno, hazme el favor De callarte Camita de Fuerteventura Oh, mira Acertó el nombre Venga Vamos a proceder Sí Déjame la carta o algo Venga Está bien Vamos allá Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¡Nueve! ¿Qué? ¡Cinco fuera! ¿Pero qué tú dices? No, mi niño, ¿qué se? ¿Puiste tú la que te viniste arriba? Esto Prueba otro sistema o algo Yo qué sé ¿Otro sistema? Está bien Venga, vamos a empezar con el puro Entonces ¿Está bien? Voy con el puro ahí, a ver Dale, dale, dale A ver si eso funciona Vamos a por el puro Vamos allá ¿Viste? ¿Tú cogiste el puro para bobear? ¿Nomás? ¿Tú no lo vas a encender? No, no, no No, 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 chica, no Es que el médico me prohibió que fumara ¿Y tú me vas a conseguir a mí un novio con el puro ese? No, 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 no Si yo le digo a changó Eso me retira la palabra Dale Venga Venga ¡Iguare! Iguare! Iguare-erere-o ¡Aconananahu! ¡Aconanahuahuahuá! ¡Oh, oh, oh! ¡Aconanahuahuahuá! ¡Acuenteventura fui! ¡Aco un rey de obé! ¡Ay, un palo medio una vieja! ¡Aca está la estrella a mí! ¡Te vas a la vuelta, Canarias! ¡Ya, ya, ya, chica! ¡Ya, ya! ¡Oye, ya! ¡Ya! ¡Esto no! ¡Esto! ¿Tú qué? ¡Esto no! ¡Esto no funciona así! ¡No, no funciona! ¡No me entraba ni la letra ni la música! ¡Y perdona, eh! ¡Esto es peluzaco! ¡No, ya! ¡Bueno! ¡Este ya está! ¡Ya está! ¡Está vuelta! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Es que a mí la patria aún me puede! Dejamos entonces lo de puro, ¿sabes? Sí, mandar puro pa'l coño ya. Bueno, está bien. Está bien. ¿Qué más tienes para ahí? ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Te vamos a echar los caracoles! ¿A dónde los vas a echar? ¿Tú estás loca? ¿Dónde vas a echar esto, caracoles? Esto está buenísimo con un pico de aceite y una perra de vino. Entonces me los guardo yo, tú no los tires. Bueno, pues ya no tenemos más opciones. ¿Algo tienes que tener? ¡Ah! Bueno, sí, a lo mejor, a lo mejor... Sacrificar un animal. ¿Tú tienes animales? Yo sí. Entonces lo sacrificamos. ¿A de qué es lo que tú quieres ahora? ¿Qué te pasa? Coño, que estoy pensando en la moñúa y en la pintea y solo de invainármela dando su vida para que yo consiga un odio, coño. Que va, que va, que va, que va, que va, quita, 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 no, no tiene otro sistema, o algo, eso. No sé, esto, ya, ya. Vamos a representar un baile ancestral. ¿Un baile ancestral? Sí. Pero él solo va a hacer el experto Osmani. Osmani, ¿eso que es una franquicia, o algo? No, Osmani es mi compañero. ¡Osmani, entra, dale! ¡Osmani, entra, dale! ¡Y ya te va, pouvoira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y ya te va! ¡Osmani, está bueno! ¡Ya, ya, está bueno, ya! ¡Que si está bueno, está buenísimo! No, oigme, que esto es más que un rezo, parece, no sé, un áster a las siete de la mañana. Dale. ¡Y a25! Dale, dale, dale. ¿Te vas a ir así? ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¡Con los manis! Pues mira, Carmita de Fuerteventura, este, yo no te puedo ayudar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me vas a ayudar? No me digas eso, coño, que parece que lo mío no tiene remedio. No, chica. Vamos a ver, Carmita, vamos a ver. Yo tengo otro, otro compañero, Joao, que te puede acompañar a otra consulta. A ver si ahí te echan un ojo. Bueno, tú ya me entiendes. ¿Eh? Dale, voy a llamarlo, ¿está bien? ¡Joao, dale, entra, compañero! ¡Joao, dale! ¡Está bien! ¿Qué pasa? ¡Tú eres Joao, me cago en todo! ¡Eres con Joao, fuerte mulato! ¡No, no, no, no! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! Joao, si esto es el mulato, yo no me quiero ni imaginar. ¡El calipo! ¡Ah! 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 ¡Mira, niña! Olvídate de Oyun, de Yamaya y toda esa gente. ¿Sabes que yo ya encontré lo que quería? ¡Ah! Señora, ¿qué dices? ¿Qué digo? Que te voy a enseñar a ti la verdad de la vida, mi niño. Te voy a enseñar a bailar saltonas, seguidillas y folías, pero en posición horizontal. ¡Tire para allá! ¡Tire! ¡Uy! ¡Furren! llegar el hierro. Y ya que sé, Ginés, ya que sé. Mira, en el móvil tengo un mapa. A ver. Ah, eso es un mapa mundi, algo más grande. No puedo, es que el móvil se me cayó al suelo y se me rompió. Mira, estos puntitos negros deben ser las Islas Canarias. Sí, a ver. Esos puntitos negros son mierda y ese teléfono unas hediondadas, Ginés, desde luego. Voy a comprar una funda. Pero ¿cómo le vas a comprar una funda a un móvil que está roto, Ginés? ¿Y qué? ¿Cómo que qué, Ginés? Ponerle una funda a un móvil que está roto es como si a un niño al nacer le ponen un preservativo en la cabeza. ¿Para que no le dé frío? Para que... Da igual, para nada, Ginés. Mi madre. Chacho, ¿no estás contento de ir al hierro en barco conmigo? Vi los billetes baratos y los cogí porque las oportunidades las pintan calvas. Sí, pues contigo se pasaron con la brocha. Estoy perdiendo el pelo. No, no, no estás perdiendo el pelo. Tú ya lo perdiste. Tú eres calvo. Una vez te caíste de espaldas y te diste en la frente. Sí. Chacho, Estrito. Para mí este viaje es un paso importante. Desde que se fue Jonita no hago nada por mí mismo. Bueno, antes tampoco lo hacía. Ya, pero como lo hacía todo Jonita, no me daba cuenta. Sí, ya. Oye, Estrito. ¿Qué? ¿Tú sabías que la basura hay que sacarla todos los días al contenedor? Fíjate que algo me habían comentado. Chacho. Y yo esperando a que subiera el basurero a mi casa para que se llevara la bolsa. Ya. Me estoy mareando, ¿eh? Mira tú, que siempre me olvido de que yo mareo un barco. Ginés, tú nunca te habías subido en un barco. ¿Cómo que no? No. Una vez me monté en la barca vikinga en la feria. Cuando salí de ahí me mareé todo. ¿Cómo se movía la mierda esa? Pero Ginés, ¿eso no era un barco de verdad? Ya, eso fue lo que me dijeron luego. Pero como no lo sabía, me llevé hasta una toalla y todo. Chacho, ¿cómo se movía ese barco, eh? Cuando subía, el bañador se me bajaba y todo. Perdí las cholas y el culo me lo desoyé. Un coraje. Mi madre, de verdad. No me extraña que Chonita eligiese seguir otro camino. ¿Qué camino? Otro cualquiera en el que tú no estés. Chacho, ¿cómo la echo de menos? Pues, pues, pues mira las vistas, Ginés, y así te distraes un poco. ¿Qué vistas, Arturito? Si las vistas aquí son siempre lo mismo. Estás todo azul, está todo más azul que el culo de un pitufo. Mira tú, las vistas son una mierda. Chacho, mira, yo me voy ahí al almogrote. ¿Al almogrote, Ginés? Sí, me estoy mareando. Voy ahí dentro al almogrote. Se dice camarote. Y tú de aquí no te mueves. ¿Vale? Este viaje lo tenemos que aprovechar al máximo. No nos vamos a encerrar ahora en un camarote. ¿Quién es? Estamos haciendo algo que es único. ¿Algo único? Si en este barco hay más gente que la fiesta a la rama. Por cierto, hace un rato cuando salí del almogrote... ¿Del camarote? Pues eso, me encontré a Pepe el Tiznao. Ah, pues mira. También va al hierro con su mujer como nosotros. Ah, y después me encontré a Víctor el Renegrío. ¿Ese quién es? El hermano de Pepe el Tiznao. La familia esa salió oscurita. ¿Y eso que no conoces a la madre? ¿Cómo se llama? Tomasa. Esa familia tiene a la negra. Mi madre. Mira, estoy. ¿Estás mejor ya del mareo? Sí, sí, ya estoy mejor. Vale. Martulito, ¿tú qué haces cuando te aburran? Pues yo qué sé, Ginés. Hace un rato estuve viendo una mosca frotarse las manos durante 20 minutos. Fíjate tú. Hay que ver con qué tonterías se entretienen las moscas. Ya. Mira, Ginés. Dejando aparte lo del mareo. Estarás contento con este viaje al hierro, ¿verdad? Así te olvidas un poco de lo de Chonita. Pues... Mi madre. No sé si la forma metió un gol o tú estás mal. Estoy mal, Arturito. Mi mujer se fue. Sí, ya. Algo me habías comentado, creo. Sí, sí. Mira, Ginés. ¿Por qué no te buscas otra mujer? Digar no es tan fácil. Ahí tienes razón. Fíjate tú. Eso es verdad. Pero, fíjate tú. El otro día salí de marcha a tomarme unas copas y en un momento dado una rubia despampanante se me acercó. Me dijo que me conocía del colegio. ¿Y qué? Pues que me invitó a su casa. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Nada más llegar a la casa, lo primero, me quité las gafas. Para estar yo así un poco más cómodo y poder besarla sin problemas, ¿comprende? Después me vino un calentón y me tuve que desabrochar la camisa un poco. Y ella también se la desabrochó. Ya, me vine arriba y me quité la camisa. Y ella se la quitó también. Luego me quedé en ropa interior y ella se quedó en ropa interior. ¿Y al final qué pasó? Me di cuenta de que estaba mirándome en un espejo. Me tengo que comportar mentiras, ¿sabes? Porque no, no, no. Chacho. Hecho de menos el hacer el amor con Chonita. Me acuerdo que una vez hicimos el amor encima de la lavadora. ¡Ah, fíjate! Me quedé temblando. ¿De los nervios? No, porque me cogió el programa de centrifugado. Oye, Arturito, ¿tú cuál es el lugar más raro en el que has hecho el amor? Yo, pues, en una cama. ¡Ah! Eso no es un lugar raro. Sí, pero íbamos dentro de un camión de mudanzas. Pues, mira, ahora me dio hambre. ¿Tienes hambre? ¿Y no te trajiste nada para comer? ¿Cómo que no? Me traje un bocadillo. ¿Eh? ¿Bocadillo? ¿Eh? ¡Mi madre! Mira, Inés, eso es más que un bocadillo, parece el ave. ¿Qué ave? Ah, que tú nunca te has subido al ave. Ah, sí, una vez me monté encima de una en un gallinero, pero no aguantó el peso. Me imagino la tortilla de pluma. Esto, mira, Inés, que te iba a decir yo, ¿no te quedarás con hambre? No, yo soy un hombre previsor y también, aparte del bocadillo, me traje unos quesitos de la vaca que ríe, mira. Ah, sí, precioso, precioso. Cacho, qué gran empresa esta, ¿eh? Todos alegría y buen humor. La vaca que ríe, ¿quién estará detrás? De la vaca que ríe, el toro que empuja. Mira, Inés, esto, ya me doy cuenta de que aunque Chonita te haya abandonado, tú no has perdido el apetito, ¿eh? No, pero tengo pesadillas. ¿Ah, sí? El otro día, por ejemplo, soñé que estaba en terror en las fiestas del Pino y que me había comido 10 kilos de manzana caramelizada. Qué malo. Chacho, al día siguiente cuando me desperté, había desaparecido la almohada. Por lo menos el colchón se salvó. Chacho, me estoy volviendo a sentir mal. Me siento igual de raro que aquellas navidades que me comí una caja de avecren pensando que era turrón salado. Mami, Inés, Inés, el turrón salado no existe. Ya, de eso me enteré luego, pero ya era demasiado tarde, Arturito. Chacho, estuve un mes que como eructara cerca de un gallinero, los pollitos salían detrás de mí siguiendo. Por cierto, me voy a comprar un loro. ¿Te voy a comprar un loro? Sí, yo soy un amante de los animales. ¿Qué Inés, por favor? Una vez te regalaron un pescadito y se te murió al mismo día. ¿Y qué pasó con el pescadito? No me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué qué pasó? Que le diste de comer y luego lo sacaste del agua durante hora y media para que hiciera la digestión. Bueno, fue un accidente, Arturito. Yo soy un amante de los animales. Del cerdo, por ejemplo. Yo soy un amante del cerdo. Lo cocines como lo cocines. ¿Eres un amante del cerdo? Que sí, Arturito, y del pollo asado. Pues me vuelve loco. Pensando yo ahora, si una gallina se muere y deja al pollito huérfano... Mi madre, ya empezamos. Y el pollito huérfano tiene que salir solo delante. ¿Se podría decir capechuga? No, vamos a ver. Inés, te lo pido por favor. No te compres ningún animal, ¿vale? Deberían prohibir a los animales tener animales. Oye, Arturito, ¿tú quién crees que es más inteligente? ¿Un loro o un perro? Porque un loro habla, pero vete a decirle tú que se siente. Bueno, ya está, se acabó. Ya, bastante conversación por hoy. Ah, yo de pequeño tenía un loro que aquello cantaba y todo. Era un karaoke con pluma. Una vez lo metí en la nevera y el loro se ponía... Navidad, navidad, dulce navidad. Me dio otro día por meterlo en el horno y el loro cantó... Hawái, Bombay, son dos paraísos. Todavía me acuerdo cuando se me escapó. Chacho salió por la ventana cantando... Libre, como el sol cuando amanece. No, ya está, se acabó. Inés, se acabó, se acabó. Inés, me voy al almobrote. ¿A dónde? Al almobrote, Inés. Estoy muy cansado. Necesito descansar un poco en mi cabeza porque estoy agotado ya. No sabes cómo echo de menos a Chonita, mi madre. Oye, gracias a Cristina Toledo, que es la artista que nos acompañó esta noche. O que nos ha acompañado esta noche por cedernos su fondo, su arte. Cristina Toledo, de aquí, de esta isla de Gran Canaria. Muchas gracias. Y como yo no soy menos que Carmita, la de Fuerte Ventura, me despido de terror con mi changó. Entra, Santi, que te voy a comer toda. Venga, pínchale algo ahí, chócale algo ahí. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!